Diego, ¿sabes un poco de los jugadores de Suanzi? Sí, lo conozco. Primero porque hemos enfrentado y luego por ver los partidos de la Premia. Sí, lo conozco porque primero jugamos contra ellos y también porque escuché muchos jugadores de la Premier League. ¿Y qué crees que es el estilo de Suanzi? ¿Qué te parece el estilo de Suanzi? Bueno, es un estilo, pues ya conocemos más o menos cómo es el estilo de Lautropi, ¿no? Es un estilo que le gusta a veces tener el balón, son jugadores rápidos, de calidad. Algunos jugadores también ya conocidos de la liga, ¿no? Por jugar en equipos en España, pues... Un equipo que si lo deja jugar, pues te mata. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son jugadores muy peligrosos. ¿Qué te parece el estilo de Lautropi? Sí, ya conocemos el estilo de Lautropi. Él le gusta jugar mucho con el balón. Tienen muchos jugadores de talento y también tienen muchos jugadores que vienen de la liga. Sí, sí. Si los dejáis jugar, se van a seguir. Y Michael Lautropi dice que has mejorado desde el partido que jugaste en Valencia. ¿Cómo has mejorado? Bueno, la verdad que ahí pasamos, estábamos en un momento complicado, ¿no? La verdad que no encontrábamos. Hemos tenido un jugador expulsado también que ha dificultado un poco, yo creo que la dirección del partido, más o menos, por el tema de la expulsión. Pero bueno, nosotros estamos siguiendo nuestra línea, trabajando, intentando mejorar, que es el principal, ¿no? Y la verdad que vamos a intentar ganar el partido, venimos para intentar ganar y la verdad que un resultado positivo aquí va a ser importante para nosotros. Bueno, fue un momento complicado en ese momento y también tuvimos un jugador sentado en el partido durante el partido, lo que hizo el partido aún más complicado. Pero ahora que estamos aquí, hemos llegado a intentar competir y ganar el partido. ¿Alguna pregunta más en inglés para Diego? ¿Alguna más preguntas en inglés para Diego? Sí, justo después de eso, el resultado de la actividad en Valencia. ¿Veis este partido como una misión de la Revención contra el Swansea? No, Revención no, yo creo que es un partido diferente, cada partido tiene su historia y la verdad que nosotros venimos por la victoria y claro que el Swansea también, por jugar en su campo, va a intentar ganarnos y la verdad que va a ser un partido, creo que bonito y ojalá podemos salir aquí con la victoria, que va a ser importante. No, no, creo que esto es un partido diferente, cada partido tiene su historia y vamos a intentar ganar mañana. Sabemos que el Swansea también juegan a casa y quieren ganar para sus fans. Creo que será un partido maravilloso. Es probable que el Micho no juega a jugar. ¿Cuánto de un boost es el equipo que va a estar enfrentando con el Swansea? Bueno, Micho es un jugador importante, un jugador que nos ha dado mucho trabajo. También cuando jugó la liga ahí, era un jugador que podía jugar adelante, un poco más atrás, de llegada. Y claro que es una baja importante, pero yo creo que la ODP va a tener sus opciones. Ya viene jugando con un equipo sin Micho hace tiempo y la verdad que va a poner a los jugadores que están mejores y va a intentar ganar el partido. La baja es importante, pero yo creo que tiene jugadores para suplir eso. Sí, Micho es un jugador muy importante, nos dio mucha problemas en el primer juego de Valencia y también cuando jugó en la Liga. Pero creo que Lowdrop tiene suficiente opciones y tiene muchos jugadores para jugar mañana. Vamos con las preguntas de la prensa española a Diego Alves y luego él ya se retirará al vestuario. Vamos a intentar y el club pide que centremos las preguntas en el partido de mañana, que es lo que hemos venido aquí a Gales. ¿Cuál es la primera pregunta? Sí, Juan Carlos. ¿Está la plantilla tranquila de cada partido de mañana? ¿Qué son los cambios que se han podido producir en la semana de ayer? Perdón, no lo he escuchado bien. ¿Cómo? Perdón, no he escuchado bien. ¿Qué son los cambios que se han producido en los cambios? ¿Está la plantilla tranquila en todo el mundo? Mira, la verdad que todo lo que es positivo para el equipo será bienvenido dentro del vestuario y dentro del club. Nosotros siempre estuvimos unidos, independiente de la situación. Yo creo que estuvimos en momentos peores y estuvimos unidos. Y la verdad que yo creo que no hay que mezclar. Nosotros somos jugadores de fútbol, nuestro trabajo dentro del campo. Lo que pasa afuera, con el tema político o lo que sea. Yo creo que estará el presidente ahí para contestar lo que es importante o no para el club. Pero nosotros vamos a intentar mantener la concentración solo en el campo para intentar sacar. Y ya está, no hay nada más. ¿Es más necesaria la victoria por la tranquilidad que conllevaría el equipo que hizo? ¿Qué por lo que puede haber en el juego en el partido, una vez que esté clasificado? Bueno, la verdad que una victoria, claro. Siempre es bienvenida, ¿no? El momento que estamos. Por eso, a veces, es bueno jugar siempre una otra competición. Porque te da la oportunidad de quebrar un poco, de salir fuera de la dinámica mala que estamos. Y intentar, pues, ganar y seguir adelante, ¿no? Intentar arrancar de una manera que nosotros ya hemos conseguido en la liga. Y ahora intentar ganar aquí para buscar esa confianza o ese equilibrio que falta para dar ese arranque importante. ¿Es una victoria de mañana más importante para calmar las cosas, más que otras cosas? Claro, porque ya hemos tenido la cualificación. Bueno, una victoria es siempre bienvenida. Por eso es siempre bueno jugar en diferentes competiciones, porque puede mantener el camino, puede cambiar la dinámica del equipo. Y solo queremos intentar ganar mañana porque queremos tener más confianza en el equipo. Siguiente pregunta. Última pregunta para Diego, que tiene que ir a cambiarse. Andrés. Y para salir adelante, ¿hay que cortar la debilidad defensiva? Bueno, debilidad defensiva, dicho tú. Es una opinión tuya. Pero nosotros sabemos que de la misma manera que creamos oportunidades ofensivas, los otros equipos también generan ocasiones defensivas, ¿no? En contra nosotros. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. No creo que sea una debilidad. Creo que sea... En el último partido en Liga contra Leche, pues tuvimos mucho más ocasiones que ellos. Ellos tuvieron la felicidad de llegar y conseguir los goles. Entonces, intentamos encontrar este equilibrio para poder, pues, arrancar de vez y salir. Pero debilidad atrás. No veo eso porque una marcación no empieza solo atrás. Empieza adelante, empieza en medio y llegando hasta la portería. Entonces, es un conjunto y veo que nosotros tenemos que intentar encontrar eso para seguir adelante. ¿Crees que para mejorar, para mejorar este momento, debemos mejorar defensivamente o mejorar el problema defensivo? Bueno, creo que el problema defensivo no es cierto. Creo que es tu opinión. No me acuerdo. No me acuerdo con eso. Creo que el otro día contra Leche tuvimos muchas más chances de ellos, pero ellos han logrado escoger los goles. Y creo que la defensa no es un problema en la parte. La defensa empieza con los jugadores al frente, va a la midfieldera y luego a nosotros. Así que es un trabajo de toda la equipo juntos. Gracias. Última pregunta para Diego Hugo. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. La situación deportiva del equipo no es buena, sobre todo en la liga, en la grupal y veis líderes. Y mañana podéis certificar el pase de grupo como primeros de grupo. Tenéis una buena oportunidad. Todas estas últimas semanas han centrado las tiradas en el banquillo, en la hora ha habido muchos cambios. ¿Habéis hecho autocrítica también en el vestuario, los futbolistas? Yo creo que todos los partidos hacemos la autocrítica, ¿no? Nosotros siempre después de un partido no salimos al campo a entrenar, pues vemos vídeos, intentamos corregir. Yo creo que es importante hacer la autocrítica, de la misma manera que también tenemos que entrenar y trabajar para mejorar. Entonces sabemos cómo estamos. Los jugadores tienen la intención y tienen las ganas. Yo creo que, más que todo, de salir de la situación. Todo jugador quiere vivir una buena situación en el Valencia. Sabemos que las derrotas en el Valencia no son compatibles. Y al final, pues, el vestuario está unido para sacar eso adelante. Yo creo que el mensaje positivo que tenemos que dar es que, en el momento malo que estamos, pues intentar sacar todo adelante, todo lo positivo que hay para intentar, de alguna forma, pues cambiar la dinámica esa y salir hacia adelante. En la Liga, el equipo no está muy bien, pero en la Europa Liga, tú eres primero. Y si ganas mañana, tú podrías certificar la primera posición en el grupo. Después de estas derrotas en la Liga, ¿hay mucho self-criticism entre los jugadores? Sí, creo que después de todos los jugadores, si no ganamos, tratamos de mejorar, tratamos de corregir las errores que hicimos durante el jugador. Y el self-criticismo es siempre muy importante. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar y entrenar mucho, y queremos mejorar. Lo que estamos haciendo en el grupo, y sabemos que las piernas en Valencia no son muy compatibles, así que debemos intentar ganar más ganas. Gracias. Gracias. Gracias.